Música Y hay que llegar, quieres dormir, y yo quiero andar, la noche es para un largo viaje, y hay que llegar Ay, ay yo tengo un penco macho, pero ese macho nada más quiere estar durmiendo A mi me gustan mis hombres como tu tigre, y como tu desgraciado El que nace pasivo, el cielo le cae los pies El que nace pasivo, ay yo Mi amor, yo que te puedo pasar tanto sin sabores, yo hago lo que tu quieras, yo solamente quiero estar contigo mi amor El que nace pasivo, ay yo Oye mi amor, tu no me quieres pelo na, porque a ti te gusta los fumanchu, tu lo sabes Yo como hierba, yo como hierba, yo como hierba Ay, ay, yo no voy a estar haciendo eso aquí contigo, no. Ay, contigo no me gusta, me gusta con mis pencomachos. Oye, mami, tú lo puedes abrazar como tú quieras, porque yo soy el que tengo los viejos. Oye, yo no estoy en guerra, yo no estoy en guerra, yo estoy como el chino. Papi, ¿y tú qué me tienes? Oye, ay, papi, yo quiero una vaina bien. Una vaina y mimo, no bulto. Oigan, Florindo, vengan, acaben conmigo, pero sin cotorra. Ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal!